¡A eso! ¡A eso! Mi papá no se va a querer... La discusión a Belchic. Había un pueblo llamado Belchic en Zaragoza donde hubo una deuda civil. Donde murieron 5.000 personas. Y todavía dicen que se ve en batalla y muerto. Un día un colegio fue de visita guiada y se dividieron de octubre. Una de ellas no tenía profesor. Y se vieron... Tú puedes. Ese grupo veía las tumbas y las batallas. Uno de los niños, llamado Javier, se estaba orinando. Entonces fue a las tumbas y se orinó. Y de mientras que orinaba escuchaba batallas detrás. Salió a correr a buscar el grupo y no lo encontraba. El resto de los compañeros se dieron cuenta de que Javier faltaba. Y fueron a buscarlo con ayuda de la maestra. Pero no lo encontraron y lo dieron con sentido. Y los investigadores intentaron investigar porque se dieron cuenta de que... Todas las personas que entraban solas al pueblo de Belchic, al antiguo, pues no volvían a salir. Pero todavía a diario no se han encontrado soluciones. No. No. No.